Noticiero, enlace Magazine informa. Sí, finalmente, bueno, no pérdida como tal, es una contribución que también vemos, o sea, finalmente hay una baja sensible en el sector restaurantero, en el sector turístico, bares, no todos los giros incluyen de este sector son, van a tener una gran baja, finalmente hay restaurantes, hay giros que no son tan, que la venta de las bebidas no son gran parte de su venta principal, pero sí, bueno, son dos días que la gente inclusive no acude a estos establecimientos, pero sí aumenta las ventas en otras, en las tiendas de conveniencia, en los supermercados, porque la gente se prepara con anticipación para pasar por lo menos el fin de semana en domicilios particulares, en familia, y bueno, esta ley seca ayuda, perjudica un poco el tema económico, pero bueno, los empresarios lo vemos desde el punto de vista como es una contribución a la democracia para que el 5 de junio, el domingo, la gente salga en perfecto estado a emitir su voto. Obviamente entendemos y sabemos que habrá algunas reuniones privadas, que bueno, como decía, la gente se prepara con todo su arsenal de productos para poder pasar el fin de semana, pero bueno, eso también ayuda a que, pues también los otros comercios, pues también tengan, o sea, la dinámica económica no se detiene solo por una elección, pero sí vamos a, nosotros como empresario, pues también fomentamos el de la participación ciudadana a través de la promoción del voto, que los establecimientos puedan otorgar algunos descuentos, incentivos o, pues, beneficios a los trabajadores, para que, pues ese día, sin ninguna intención de definirlo, orientarlo hacia un candidato o hacia un partido político, simplemente para que la sociedad tenga un beneficio extra, también una manera muy sencilla y, pues, de contribuir con la democracia, para que la gente, pues, que no tenía pensado acudir a votar, pero que sí tenía pensado ir a lo mejor a acudir a un establecimiento de servicios de comercio o a los días siguientes, pues, va a comprar algunos productos y sobre todo si alguna de las empresas relacionadas tiene esta oportunidad. Ahora, está usted bien informado.